Májica, Májica dice cuánto tiempo hacía que no veía a esta señora mayor que tiene tanta energía, por su padre, llorando algo feo, pero por ahí está. Va a corretear el público ya, Májica. Májica, Májica dice cuánto tiempo hacía que no veía a esta señora mayor, Májica dice cuánto tiempo hacía que no veía a esta señora mayor, Margarita primero, gracias Margarita, mira Vámonos ahí, con los que no miran, está lleno en tensas Eso, saludos Baila, baila, la cumbia del peñe baila 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 La cumbia de baila La cumbia del peñe baila Consulto Pa la cumbia del peñe baila No sé cómo estás